Hola, yo soy Javiera, nutricionista de la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile y hoy día les voy a enseñar a cocinar unos ricos muffins de arándanos y vamos a aprender también a calcular los hidratos de carbón. Vamos a empezar entonces con la receta, para eso vamos a necesitar 2 huevos. Y vamos a agregar también 3 cuartos de taza de edulcorante en polvo. Yo ocupo este edulcorante, pero ustedes pueden utilizar el que tengan en su casa. Lo importante es que se fijen en la proporción. Por ejemplo, este edulcorante, 3 cuartos de taza de azúcar equivale a 3 cuartos de taza de edulcorante. Pero hay algunos en los que el edulcorante endulza el doble que el azúcar, por lo tanto se va a necesitar menos cantidad. También voy a añadir una cucharada de esencia de vainilla. Y ahora vamos a batir. Como ven, la mezcla aumentó su volumen y está pálida y espumosa. Así que ahora vamos a agregar media taza de aceite. Y vamos a agregar un yogur natural que no esté endulzado. Y batimos un poco más. Ahora vamos a añadir la harina. Yo en este caso voy a ocupar esta harina, que es harina de avena, pero ustedes pueden ocupar la que tengan en su casa. Harina blanca, harina integral o incluso harina de arroz si son celiacos. Para calcular la cantidad de harina y hacer más fácil el conteo de hidratos de carbono, voy a utilizar una taza, que es esta taza, que es la taza de 4 dedos, que tiene un volumen de 200 ml. Y voy a ocupar dos de estas tazas. Y también voy a agregar dos cucharaditas de polvo de hornear. Y ahora voy a mezclar un poco. Bato hasta que los ingredientes estén incorporados. Ya no hay que sobrebatir demasiado. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es poner la mezcla en estas cápsulas para más. Voy rellenando y tengo que tratar de poner la misma cantidad en cada cápsula. Como ven, estas cápsulas son grandes, así que no hay problema si le pongo demasiada mezcla, porque no va a salir. Todavía me queda mezcla, así que voy a rellenar unos muffins más también. A estos, mientras, le voy a poner un poco de arándanos encima. En total vamos a ocupar media taza de arándanos para todos nuestros muffins. Y mientras relleno las otras cápsulas, estos los voy a llevar a horno precalentado a 180 grados por 25 minutos. Ahora vamos a sacar el cálculo de hidratos de carbono de esta receta para saber cuánto nos va a aportar cada amazo. Para eso, lo que yo hago es anotar todos los ingredientes de la receta y voy a ir revisando uno por uno si aporta o no aporta hidratos de carbono. El primer ingrediente fueron dos huevos. Yo sé que los huevos no tienen hidratos de carbono. Luego ocupé 3 cuartos taza de edulcorante, que tampoco me aporta hidratos de carbono. Una cucharada esencia de vainilla, que tampoco me aporta hidratos de carbono. Ocupé un yogur natural. Yo sé que el yogur sí me aporta hidratos de carbono. Y como ocupé una marca en específico, voy a revisar la información nutricional que aparece en este yogur. Me voy a la parte donde dice porción y me aparece que dice un vaso de yogur. Luego abajo dice porciones por envase 1. Por lo tanto, quiere decir que todo este yogur es una porción. Me voy a la columna de una porción y a donde dice hidratos de carbono disponible y veo que me dice que son 5,9 hidratos de carbono. Por lo tanto, lo puedo aproximar a 6 hidratos de carbono. Entonces, un yogur natural, 6 hidratos de carbono. Media taza de aceite, que yo sé que es una grasa y no aporta hidratos de carbono. Dos tazas de harina. Yo sé que la harina aporta hidratos de carbono y también como ocupé una marca en específico, voy a hacer lo mismo que hice con el yogur. Me voy a la información nutricional y dice que la porción es media taza. Me voy a la columna de una porción y sé que en la parte de hidratos de carbono disponible dice que tiene 32,7 hidratos de carbono una porción, que es media taza. Yo ocupé dos tazas de harina, por lo tanto, ocupé cuatro porciones de harina. Así que tengo que hacer el cálculo. 32,7 por cuatro porciones. Son 130,8 hidratos de carbono que ocupé en harina. Y lo anoto. Dos cucharaditas de polvo de hornear. Que no aportan hidratos de carbono. Y ocupé además media taza de arándanos. Para eso, voy a revisar en el libro de la alimentación la parte de atrás. Aparecen tablas de alimento con la información nutricional de cada uno. Voy a ir al grupo de las frutas y en la parte de arándanos me dice que la porción es una taza que son en pesos 100 gramos y que aportan 15 hidratos de carbono. Entonces, si yo ocupé media taza, 15, lo divido en dos y es 7,5. Por lo tanto, son 7,5 hidratos de carbono que ocupé en arándanos. Y lo anoto también. Lo que hago ahora entonces es sumar todos los hidratos de carbono que tengo acá. 6 más 130,8 más 7,5. En total tengo 144,3 hidratos de carbono. Este resultado lo tengo que dividir por la cantidad de muffins que me salieron. Así que vamos a esperar a que salgan del horno para ver cuántos muffins tengo y cuánto va a aportar cada uno. Ya sacamos los muffins del horno. Como pueden ver nos salieron 9 muffins y nosotros habíamos calculado que toda la receta aportaba 144,3 hidratos de carbono. Así que ahora lo que hacemos es esos 144,3 lo dividimos en 9 que es la cantidad de muffins que nos salieron y nos sale que cada muffin aporta 16 hidratos de carbono. Así que ahora lo único que nos queda es medirnos la glicemia e inyectarnos la insulina necesaria y disfrutar de un rico más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!